A continuación vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cual nos dan tres fracciones y nos preguntan que veamos o que comprobemos si son equivalentes entre ellas o no. Entonces recordemos que por definición las fracciones equivalentes son las que representan la misma cantidad aunque los numeradores y denominadores sean diferentes y en otro vídeo ya hemos explicado de qué maneras podemos ver si son fracciones equivalentes o no. Entonces para hacer las comprobaciones y a medida que avance os explicaré un detalle ya que bueno lo dejo ya dicho lo que pasa es que lo entenderéis mejor con el ejemplo si yo tengo tres fracciones vale y la primera fracción y la segunda son equivalentes entre ellas vale si una de estas fracciones no es equivalente con la tercera la segunda tampoco lo será con la tercera porque la primera y la segunda eran equivalentes entre ellas de manera que si la primera no es con la tercera la segunda automáticamente tampoco no hará falta que hagamos el cálculo entonces vamos a hacer aquí las comprobaciones y los cálculos primero vamos a comparar la primera y la segunda vamos a comparar dos tercios y 8 doceavos vale para hacer la comprobación multiplicamos en cruz multiplicamos 2 por 12 nos da 24 y 3 por 8 que nos da 24 también como nos da el mismo resultado decimos que estas dos fracciones sí que son equivalentes vale fijaros de hecho como ya hemos explicado en otro vídeo que multiplicamos por 4 2 por 4 son 8 y 3 por 4 son 12 como multiplicamos por el mismo número son equivalentes es una amplificación luego vamos a comprobar la del 2 partido 3 con 5 partido 7 de manera que si multiplicamos en cruz nos queda 2 por 7 que son 14 y 3 por 5 que son 15 de manera que aquí como no nos da el mismo resultado decimos que estas dos fracciones no serán equivalentes no representan la misma cantidad vale de hecho si miramos números que multipliquen dan decimales pero no nos daría el mismo número vale por lo tanto no son fracciones equivalentes y si la primera y la segunda os lo hago aquí con lo del enunciado si la primera y la segunda sí que eran equivalentes y la primera y la tercera no son equivalentes automáticamente podemos afirmar que la segunda y la tercera tampoco son equivalentes vale porque si la primera y la segunda representan la misma cantidad y la primera no representa la misma cantidad que la tercera la segunda tampoco representará la misma cantidad si hacéis las multiplicaciones en cruz veréis las comprobaciones y veréis que da el resultado vale que no dan resultados iguales por lo tanto podemos decir que no son equivalentes si multiplicáis 8 por 7 son 56 y si multiplicáis 12 por 5 nos da 60 como no da el mismo resultado no son equivalentes pero lo interesante es lo que comentaba en un principio si ya tenemos que las dos primeras son equivalentes si la primera y la tercera no es equivalente la segunda tampoco será equivalente con la tercera nos ahorramos ese cálculo entendiendo este pequeño consejo matemático